Buenos días a todos. Bienvenidos al webinar de Tecnalia sobre la automatización de los procesos de unión. Soy Teresa Artaza, responsable del equipo de tecnologías de fabricación inteligentes aquí en Tecnalia y hoy os vamos a presentar nuestros últimos desarrollos en torno básicamente a dos procesos de unión, la soldadura y el remachado. Además de conmigo misma, contamos hoy con la participación de dos expertos en este campo, Alfredo Suárez y Mariluz Penalba, los podéis ver en pantalla y las soluciones que os vamos a proponer son el resultado de nuestra experiencia en procesos de fabricación donde hemos profundizado en la innovación en la automatización, monitorización, control y modelizado de diferentes tecnologías de fabricación. Este webinar está diseñado para ofrecer una visión completa de las últimas innovaciones en automatización de procesos de unión. La duración será aproximadamente de una hora y 30 minutos y la dividiremos en tres intervenciones y luego ya una última parte final para preguntas. En primer lugar, haré yo una introducción titulada Revolucionando la fabricación mediante la optimización de procesos en la que explicaré un poco quiénes somos Tecnalia y los desarrollos y aplicaciones en los que trabajamos en torno a la soldadura y el remachado. A continuación, mi compañero el doctor Alfredo Suárez nos hablará sobre la automatización de soldadura largo para producción de series cortas y medianas y explicará algunos casos de uso en los que hemos trabajado. Y por último, la doctora Mariluz Penalba hará una presentación titulada Evaluación automática de procesos de remachado ciego, mediante la que conoceremos las últimas herramientas y técnicas para evaluar y optimizar los procesos de remachado. Al finalizar el webinar tendréis la oportunidad de plantearnos preguntas a través de la aplicación en el apartado de preguntas. Al final del encuentro os facilitaremos nuestros contactos y os invitamos a visitarnos en Tecnalia para profundizar en los puntos que puedan haberos resultado de interés durante el webinar. A modo informativo, el webinar será grabado y procederemos a publicarlo en nuestro canal de YouTube, tecnalia.youtube.com y recibiréis por email el enlace a su publicación. Así que ya sin más empiezo yo con la introducción que os comentaba, revolucionando la fabricación mediante la optimización de los procesos. Os voy a hablar un poco en un primer momento de quiénes somos Tecnalia y luego explicaré ya un poco los desarrollos y el equipamiento que tenemos en torno a estas tecnologías. ¿Quién es Tecnalia? Bueno, Tecnalia es uno de los mayores centros de investigación aplicada y de desarrollo a nivel europea y el mayor en España. Es un referente a nivel europeo y formamos parte de la Basque Research and Technology Alliance, que es una alianza a nivel del gobierno vasco de diferentes centros y universidades en torno a España. ¿Quién es Tecnalia? ¿Quién es Tecnalia? ¿Qué es Tecnalia? ¿Quién es Tecnalia? En Europa, en el Europeo, en diferentes países y ocho oficinas también en Madrid y Zaragoza. La de Madrid sí que es un poco más a nivel administrativo pero dentro del País Vasco tenemos Tenemos varias oficinas tanto en Bilbo, en Vitoria como en Donosti con desarrollo técnico y así como en Zaragoza. Luego tenemos las de en el exterior, las oficinas de China, Colombia, Francia, Italia y Serbia y básicamente esta sería nuestra presencia a nivel mundial. Como misión tenemos marcada el transformar la investigación tecnológica en prosperidad, que todos los desarrollos que hacemos a nivel de investigación pueden permitir a las empresas que nos rodean mejorar a futuro. Nuestra visión es ser agentes de transformación de las empresas y de la sociedad para su adaptación a los retos de un futuro en continua evolución. Como centro de investigación lo que nos gusta es estar cerca de las empresas, escuchar sus problemas, intentar darles una solución de manera que a futuro podamos seguir trabajando de manera conjunta e ir resolviendo los retos y los problemas que vayan surgiendo siempre en consonancia. Que no vayamos el centro de investigación por un lado y la empresa por el otro, sino que podamos unificar esfuerzos y llegar a dar soluciones para un futuro mejor. Como está compuesta Tecnalia, en principio somos más de 1500 personas en plantilla, con una equiparación entre hombres y mujeres, el porcentaje de mujeres es un poco menor, pero ya veis que casi a la par. Tenemos 306 doctores en plantilla, lo que supone alrededor de un 20% de la plantilla total y somos una plantilla diversa con 30 nacionalidades diferentes. Dentro de Tecnalia nos fijamos diferentes ámbitos de actuación alineados con los objetivos que queremos conseguir a nivel de desarrollo, con una perspectiva multisectorial y multitecnológica. Y como os comentaba, escuchamos y trabajamos junto con las empresas para poder dar la mejor respuesta posible a los desafíos que puedan planteárseles en su día a día. Entonces, de esta manera generamos un beneficio no solo a nivel de investigación, sino también para las empresas. Y bueno, pues como podéis ver ahí, los objetivos que tenemos marcados son siete. La transformación digital sería uno de ellos, la transición energética, salud personalizada, economía circular, movilidad sostenible, fabricación inteligente y ecosistema urbano. El grupo que estamos hoy aquí presentando los desarrollos estaríamos más focalizados en el tema de la fabricación inteligente, para que os hagáis un poco una idea de dónde estaríamos situados. Y formamos parte dentro de la unidad de industria y movilidad robótica. En este área lo que tratamos es de desarrollar tecnologías y medios de fabricación avanzados, maquina de herramientas, sistemas mecatrónicos y robots. Tocamos los tres palos para aumentar la competitividad de nuestros clientes, de forma que las soluciones que puedan ofrecer sean más eficientes, más flexibles, más autónomas y que las puedan implantar en sus plantas de producción de la manera más sencilla posible. Entonces, ¿qué hacemos? Pues automatizamos diferentes procesos de fabricación, incidiendo sobre todo el grupo que estamos hoy aquí, pues eso, en procesos sustractivos de deformación y aditivos para diferentes materiales, sobre todo metálicos, pero hemos empezado también a tocar los termoplasticos. Como os comentaba, dentro del área de medios de producción y robótica, tenemos cuatro áreas de especialización. Una sería la optimización de máquina y prototipado, sería un poco el diseño. La robótica para flexibilidad industrial, el tema de robots colaborativos. La otra sería la robótica avanzada para control y automatización. Y nuestro grupo se dedicaría a las tecnologías de fabricación inteligentes. Aquí entramos más en lo que diríamos las tripas del propio proceso. En este sentido, pues lo que intentamos hacer es utilizar todas las tecnologías de la industria 4.0 para optimizar los procesos de fabricación, tanto de procesos diversos como de fabricación sustractiva, directiva de formación, unión, para hacer que la industria sea más flexible y sostenible. Así, dentro de nuestro equipo, tendríamos diferentes procesos de fabricación en los que hemos venido trabajando desde hace ya. No son únicos, luego recibimos bastantes años, siempre proyectos o preguntas, porque al final, conociendo los procesos básicos, podemos abordar procesos distintos desde un punto de vista crítico. Pero, básicamente, los cuatro procesos en los que hemos venido centrándonos más en detalle durante los últimos años son el mecanizado, tanto a nivel de fresado, taladrado, torneado. También tenemos procesos alternativos, como es el corte o fresado por chorro de agua y abrasivo. El conformado incremental, tanto en caliente como en frío. La fabricación aditiva, sobre todo, centrada en pieza grande, basada en tecnologías al arco, mediante con el material aportado en forma de hilo. El LMD y ahora hemos empezado también en los últimos dos años con el tema del Vicaria Additive Manufacturing en temas de termoplasticos. Y, por último, las tecnologías de unión, que es un poco lo que nos aborda hoy. Lo ligaremos también con la fabricación aditiva, porque tiene bastante que ver. Al final, estamos utilizando equipos de soldadura a largo, como son el PIER y el MIR, para realizar la fabricación aditiva. Así que, hablaremos también algo de la fabricación aditiva durante el día de hoy. Y luego, pues, bueno, tenemos experiencia también en la soldadura por fricción y el remachado. ¿En qué áreas de investigación estamos en cuanto a la automatización de la soldadura? Los desarrollos en los que estamos trabajando están relacionados con la automatización en general del proceso. Para esto, monitorizamos y controlamos el propio proceso, optimizamos los parámetros que utilizamos a la hora de soldar, hacemos análisis mecánico y microestructural de todos los materiales que utilizamos y ponemos a punto, y definimos estrategias de soldadura y de programación de trayectorias de herramienta con el fin de poder hacer más eficiente el proceso. Y con el mismo objetivo, realizamos también lo que es la modelización del proceso y trabajamos también en el diseño y la simulación, realizando también optimizaciones de los propios diseños y las simulaciones. En este sentido, hemos venido trabajando, sobre todo, en aceros de baja aleación, pero todos los desarrollos que estamos realizando son aplicables a cualquier tipo de material soldable. Y las aplicaciones en las que hemos venido trabajando, por los proyectos que nos han ido viniendo de los clientes, básicamente han estado centrados en automatización de la soldadura de distintos tipos de junta, tanto monopasada como multipasada, y en las soldaduras largas y de difícil acceso, que son las que pueden dar más problemas a la hora de que la realice un operario. En torno a la fabricación aditiva, como os decía, la hemos querido incluir porque no deja de ser un proceso de unión en el que estamos utilizando para realizar la fabricación aditiva, solo que en este caso, en vez de rellenar una junta para unir dos piezas, estamos realizando una pieza desde cero, capa por capa. Generalmente, esto en el mundo de las soldaduras ha venido llamando recargue, pero esto va un poco más allá, porque no solo hacemos reparaciones, sino que también fabricamos pieza completa. En este ámbito, el proceso WAM consiste sobre todo en un proceso TIG o MIG, en el que aportamos el material en forma de hilo, y conseguimos un cordón más o menos de una anchura de 8 milímetros, con altura de capa de alrededor de 3 milímetros, y bueno, estamos en ratios de deposición por encima de los 3 kilos hora con eficiencia del material del 100%. Utilizamos todo el material que aportamos. Los desarrollos similares a los que estamos desarrollando, las líneas de desarrollo en las que vamos casi siempre son, en los diferentes procesos, un poco las mismas. Nuestro objetivo es monitorizar y controlar el proceso, en este caso, pues controlamos el contenido de oxígeno cuando los materiales son sensibles, monitorizamos temperatura, la posición de la antorcha, el avance, la geometría del cordón que estamos obteniendo, que es clave a la hora de generar piezas desde cero y de hacer reparaciones. Optimizamos los parámetros de proceso, hacemos también el análisis mecánico y microestructural de las piezas, en este caso es crítico porque es un proceso que todavía no está certificado y es crítico conocer las propiedades que tienen las piezas tras haberlas depositado mediante estas tecnologías. Y bueno, trabajamos también en las estrategias de deposición, en la programación de las trayectorias, hacerlo de manera optimizada, modelizar el proceso y luego también diseño y simulación, en este caso vamos un poquito más allá y trabajamos también en lo que es la optimización topológica de las piezas y el rediseño orientado a la fabricación aditiva, es importante, partimos de nuestra cabeza de que tenemos que mecanizar las piezas de manera convencional, la fabricación aditiva nos abre un poco la mente y podemos abordar el diseño de las diferentes piezas de otra manera. Y luego trabajamos también en lo que sería el mecanizado de este tipo de piezas. Y a nivel de materiales, al ser procesos de soldadura, cualquier material soldable en principio sería susceptible de poder utilizarse para la fabricación aditiva. Hemos venido trabajando y tenemos mucha experiencia en materiales como el titanio, enfocado al sector aeronáutico, aceros inoxidables, aceros estructurales, aleaciones de aluminio y las aplicaciones, como ya he comentado, no solo la reparación, sino también podríamos aplicar a la fabricación de piezas directamente, adicción de insertos en piezas grandes para la personalización, piezas optimizadas topológicamente y está pensado mucho para series cortas con materiales de alto valor añadido. En temas de LMD, lo que sería una tecnología de fabricación aditiva, digamos, mediante láser y el material en forma de polvo, pues bueno, en este caso también seguimos trabajando en la misma línea. Sí que los ratios de deposición en este caso son algo más pequeños, bastante comparativamente con el WAM. Los cordones que obtenemos son más pequeños, pero sí que nos permiten quizá obtener más detalle en las piezas que fabricamos. Y como podéis ver, los desarrollos son muy similares, monitorización, optimización, análisis mecánico, vamos en la misma línea. Y a nivel de materiales, pues también, como podéis ver, aquí sí que el tema del polvo es un poco más complicado a veces encontrar los materiales en forma de polvo, pero hemos trabajado en diferentes aleaciones, como puede ser el impósito 1-8, aceros de herramienta, aceros inoxidables, estructurales, y bueno, luego sí que se trabaja mucho en este tipo de tecnologías, el tema de recubrimientos especiales anticorrosivos, por ejemplo, o para dotar de cierta dureza en alguna parte de la pieza. Pues bueno, sí que es una tecnología que para este tipo de aplicaciones de recubrimiento se utiliza bastante. A nivel de equipamiento, en torno a la fabricación aditiva, tenemos un equipamiento bastante completo. Tenemos en el taller una máquina híbrida del fabricante Ibargmian, desarrollada en conjunto con Tecnalia, es un centro de mecanizado convencional, de cinco ejes, al que se le ha añadido el láser de Rofin, de 3 kilovatios, y bueno, lo que tiene es el intercambio automático de herramienta, el láser es una herramienta más, y se podría hacer lo que es la fabricación aditiva y el mecanizado en el mismo centro sin soltar la pieza, de manera que obtenemos la pieza final directamente en una única máquina. Esto sería lo concerniente al LMD. Luego, en temas relacionados con el WAM, tenemos dos zonas, digamos, una célula robótica, que esta célula es la que más flexibilidad nos permite a la hora de hacer pruebas ágiles y rápidas con diferentes materiales y con geometrías un poco más complejas, en el que tenemos un robot FANUC, una mesa de dos ejes también FANUC sincronizada con el robot, y tenemos un generador MIG y un generador TIG disponibles en esta célula. No se están actualizando las slides, me dicen. Sí, en la del WAM, ¿no? Perdón, parece que hay un problema con las slides. Vamos a esperar un poco a ver. Sí, si no, dejo de compartir y vuelvo a compartir. Ahora pasa, ¿no? Vale. Bueno, esto sería lo concerniente al tema del LMD que os he contado. Aquí estaríamos ahora en el equipamiento. Como os estaba contando, tenemos, veis a mano izquierda, la máquina híbrida de Ibarmia que os he mencionado y estaba ahora explicándoos la célula robótica que tenemos de Wired Archive Manufacturing, con el robot, la mesa de dos ejes giratoria FANUC sincronizada con el robot y el generador tanto MIG como TIG. En esta célula tenemos lo que son todos los datos de proceso sincronizados con los robots. Adquirimos también información de los sensores externos de manera que tenemos una trazabilidad completa de las piezas que estamos fabricando. Tenemos también disponible en el taller una máquina de Adelán, fabricante del País Vasco, centrado en la fabricación de máquinas específicas WAM. Es una máquina bastante grande, pensada, enfocada para el sector aeronáutico porque nos permite generar una cámara inerte para fabricar piezas en materiales sensibles al oxígeno y tiene un sistema de carga y descarga en el que no perdemos la atmósfera generada al descargar la pieza, de manera que optimizamos el tiempo de fabricación. Es una máquina escalable hasta 5 metros y también lleva incorporados todos los desarrollos que estamos haciendo a nivel de monitorización y de control de proceso online, de manera que, al igual que en la célula robótica, tenemos totalmente monitorizada la pieza y tenemos una trazabilidad completa de cómo se ha llevado a cabo. Y, además, lleva un control propio en el que se incorpora todo este conocimiento desarrollado, de manera que no se necesita una alta cualificación de los operarios que estén trabajando en ella para fabricar las piezas. Y, por último, a mano derecha abajo, podéis ver la célula robótica BAM. En principio, las siglas BAM hacen referencia a Big Area Editing Manufacturing y, básicamente, consiste esta tecnología en la extrusión de materiales termoplásticos en forma de pellets. Disponemos, en nuestras instalaciones, de una extrusora del fabricante KFM que nos permite depositar hasta 30 kilos hora de material en materiales termoplásticos o termoplásticos dopados con fibras. Y disponemos también de un software de ADAXIS para hacer todo lo que sería la generación de trayectorias. Además, en esta célula se ha incorporado también un jamelo digital en el que adquirimos también todos los datos de proceso, no solo del extrusor, sino también del robot de manera sincronizada y de los sensores externos de los que dispone la célula. Y, bueno, a nivel de remachado, luego Mariluz os contará también con más detalle, pero, bueno, disponemos de un banco de remachado ciego que es portable, integrable en cualquier presadora o centro de mecanizado para poder llevar a cabo pruebas y, básicamente, pues eso consiste en un cabezal de remachado, una tarjeta de adquisición, sensores externos, elementos flexibles que se pueden amarrar directamente a este cabezal y lo que hacemos es captar durante el proceso todas las variables del proceso, diagrama para evoluciones, variables de máquina como la fuerza axial, la presión, el flujo del aire, obtenemos imágenes térmicas, el perfil de deformación y, bueno, con este banco de ensayos, pues lo que podríamos hacer es el diseño y ejecución de ensayos, hacemos la verificación de los objetos y los remaches y hacemos el desarrollo de algoritmos para la monitorización y control automático de estos remaches. Y, bueno, luego ya a nivel un poco de casos de uso, proyectos relevantes en los que hemos trabajado, pues, bueno, me gustaría presentaros el proyecto, son tres proyectos así un poco los que hemos trabajado últimamente. Este sería el Smart Easy, es un proyecto en colaboración con las empresas que veis en la transparencia, pues, SUTO, Nicolás Correa y Barnia, para el desarrollo de una nueva generación de máquinas y procesos sensorizados y replicados digitalmente, que ofrecen una asistencia inteligente durante la definición de procesos, dando garantías de calidad y productividad durante su ejecución. Entonces, bueno, pues, aquí trabajamos en todo lo que es el tratamiento de datos, para facilitar, dar autonomía a los fabricantes. Otro de los proyectos relevantes sería el proyecto ARITIVE, este fue en el que hicimos todo el desarrollo de lo que es la máquina de Adilanzo, cuando empezamos, para desarrollar la nueva cadena de fabricación de componentes de alto valor añadido, en este caso, pues, la pieza, por ejemplo, que veis en el centro, es una pieza en titanio, mediante tecnologías aditivas de arcoeléctrico e hilo, y está validada en demostradores de sectores industriales de alta exigencia, como es el sector aeronáutico, por ejemplo. Y luego, pues, bueno, el proyecto PARADES, este es un proyecto centrado en tecnologías LMD, y en este fue en el que se desarrolló la máquina híbrida junto con IbarMio. Luego se validaron en casos de uso también bastante exigentes, pues, uno era un caso de uso de Michelin, los que veis ahí los husillos, se llegó a reparar un husillo para extrusión de caucho y se fabricaron los filos de otro husillo desde cero. Y, por último, bueno, pues, un ejemplo de un proyecto de corte por agua, que también es una tecnología, digamos, green y un proceso alternativo, en el que se trabajó junto con M. Torres para el desarrollo de una máquina y, pues, partimos desde, ¿no?, entramos en las tripas del proceso, hicimos un modelizado bastante completo de lo que es todo el proceso, entramos también a monitorizarlo e incluso hicimos desarrollos de diseño de cabezales de corte por agua. Y este es el último proyecto que tenemos, que en principio va en consonancia con lo que os he contado del tema del BAM, en el que hemos desarrollado la célula, hemos hecho toda la integración de lo que es el extrusor en un robot, hemos hecho también la parte de proceso, en el que seguimos trabajando y, bueno, lo que engloba lo que sería toda la cadena, ¿no?, partimos desde la integración, proceso, monitorización y control hasta obtener la pieza final. En esta célula el objetivo durante este año es integrar también el cable de salud mecanizado de manera que, al igual que en la máquina híbrida que tenemos, podamos obtener pieza final en una misma célula en materiales termoplásticos. Y ya, bueno, por mi parte esto es todo. Os voy a dejar ahora con mi compañero Alfredo Suárez, que es el responsable de los proyectos dentro del equipo relacionados con temas de automatización de soldadura y fabricación aditiva. Y él os va a presentar, pues, bueno, algunos casos de uso que esperamos que sean de vuestro interés. Buenos días a todos. No sé si veis ya mi pantalla. Vale, vamos a activar. Bueno, primero agradeceros a todos que hayáis dedicado parte de vuestra mañana a asistir a este webinar. Como os ha comentado mi compañera Teresa, el objetivo es daros unos ejemplos de procesos y aplicaciones de unión. Es un poco la temática en la que yo trabajo, principalmente, es la tecnología de aplicaciones basadas en soldadura al arco. Ya os hemos estado mencionando algunos desarrollos, pero, bueno, queríamos entrar en algo más concreto. Bueno, para que todo el mundo entienda lo que hablamos, cuando hablamos de fusión por arco eléctrico, hablamos de las tecnologías más comúnmente usadas en la mayoría de los talleres industriales, ¿vale? Hay diferentes familias de soldadura al arco. Básicamente, tendríamos como grandes bloques tecnología plasma e hilo, aportación de hilo, si fuera necesario. Tecnología de soldadura semiautomática, tecnología MIG, con quien hablemos. Y luego hay otras familias de procesos de soldadura metálico, ¿vale? Pero el enfoque, como os hemos comentado, de Tecnalia y de este grupo de investigación en concreto es el desarrollo de procesos hacia la automatización o automatización de máquinas, ¿vale? El origen de todo este conocimiento, pues, bueno, como os hemos comentado, asociado con el boom alrededor de las tecnologías aditivas, Euskadi, si quiso, se ha posicionado en tecnologías aditivas de grandes piezas metálicas, ¿vale? Grandes piezas metálicas pensando que, bueno, el origen del mundo de la máquina herramienta aquí en Euskadi y, sobre todo, grandes desbastes, sectores de alzas necesidades de arranque de material. Entonces, lo que se buscaba siempre eran proyectos que, bueno, que fueran asociados con este tipo de sectores de grandes piezas. En el origen nosotros, ya en el 2014, con empresas como Goratu, Zayer, ETC, pues, se montó un proyecto muy industrial, siempre con un enfoque todo muy industrial, donde lo que se buscaba era explorar ese tipo de tecnologías aditivas que pudiera ser una alternativa al desbaste, ¿vale? Bueno, pues, en ese proyecto, el originario fue Euskadi y a raíz de ese proyecto, pues, han ido traccionando una serie de proyectos ya más concretos que han dado como resultado, pues, la creación de una empresa conocida como Adilán, Adilán es una empresa de máquina herramienta focalizada en máquina exclusivamente para paraección aditiva mediante soldadura larga. Nosotros, Tecnalia, el objetivo de Tecnalia siempre es trabajar cerca de las empresas, entonces, el desarrollo e investigación siempre se alinea con esas necesidades industriales. Muchas veces, por la propia necesidad, línea investigadora de la empresa, muchas veces asociada con las necesidades que estos clientes de máquina reciben de sus propios clientes. Así, a grandes rasgos, no voy a dar muchos detalles, pero, bueno, lo que tenemos es equipamiento muy singular en nuestras instalaciones, uno de ellos es esta máquina que os mencionamos, Adilán, capaz de fabricar pieza metálica de un metro por un metro por 500 milímetros de altura en diferentes aleaciones. Todo hilo, el resumen que solemos hacer es todo hilo, todo metal, el hilo de soldadura es susceptible de ser aditivable. Entonces, aplicaciones, pues gracias a este tipo de tecnologías que se están desarrollando, pues podemos dar una alternativa a series cortas, series muy personalizadas, podemos universalizar o democratizar el uso de materiales hasta ahora un poco prohibitivos, no puede ser el titanio o los basic metal, especialmente muy utilizados en sectores como el aeronómico. Luego también tenemos una célula, lo que viene a dar es mayor flexibilidad a la máquina de control numérico a nivel de ejes principalmente, sobre todo modularidad en cuanto a volumen y tamaño en planta. Seguimos el mismo enfoque, nosotros la idea es siempre desarrollo de procesos hacia la automatización. Todo el conocimiento, el objetivo es embeberlo en el control numérico o en otro tipo de formato que permita a las máquinas trabajar de manera no supervisada. Entonces, nosotros un poco uno de los casos que os queríamos comentar es el desarrollo que se ha seguido en aplicaciones de soldadura monopasada, y soldadura multipasada. Como os he dicho, este conocimiento de desarrollar aplicación aditiva permite extender la gama de aplicaciones hacia otros sectores más conservadores. Una de las primeras preguntas que nos sentimos aquí en Teclaria a la hora de hablar de soldadura automatizada es por qué no se automatiza más la soldadura. ¿Por qué las empresas del sector, sector ferrocarril, sector naval, no automatizan más? La primera respuesta a la que podemos, bueno, que alguno de vosotros estará de acuerdo o no, es siempre se habla de automatizar es una inversión inicial alta, lo que exige que hay que justificar muy bien cuándo automatizar. También hasta ahora el concepto que se maneja es que solo tiene sentido en series medio largas que justifiquen esa exclusividad de una célula ya sea robótica o de máquina para abarazar la fabricación. Uno de los puntos que queremos desarrollar en Teclaria es el siguiente, la dificultad de programación. Cuando hablamos de soldadura en sectores conservadores hablamos de soldadura manual mayormente. Entonces, les estamos pidiendo que además de seguir soldando sean expertos en programación robótica. Empezamos a complicar un poco la inversión de la empresa porque los recursos que suelen tener en la empresa no dan respuesta a ese tipo de perfil robótico. Luego, por supuesto, técnicamente existen un montón de soldaduras pero no se puede extender que todo es automatizado. Hay una pericia y una serie de aplicaciones que son realmente complicadas de llegar a automatizar. Por otro lado, también entendemos que siempre un ser humano es mucho más flexible. Una persona tiene una capacidad de lo que se llama ahora tanto inteligencia artificial o machine learning eso es un ser humano. El ser humano es capaz de adaptarse a cualquier terreno a cualquier circunstancia y con mayor o mejor o mayor criterio adaptar los parámetros de un proceso. Es muy difícil que todo sea automatizado. Luego, ¿qué hemos aprendido? Como ya hemos dicho, estamos hablando de fundir material metálico y además altísima deposición de energía. Es un proceso muy difícil de controlar. En los procesos metálicos, la variabilidad que se da, un montón de variables externas al proceso como puede ser el propio material base, el estado térmico de la zona de trabajo, el propio equipo sinérgico para las ramas de tecnologías de semiautomática afecta a la forma de un cordón. Parece sencillo pero dentro de ese mundo es una variabilidad altísima de complejos problemas de modelizar. Entonces, nosotros lo que recomendamos cuando hablamos de automatizar y va asociado un poco con toda la presentación que os he dado también mi compañera Teresa es lo más importante en este tipo de desarrollos de nuevos procesos es siempre medir, medir en tiempo real, por supuesto sacar modelos teóricos para que te permitan entender qué ocurre, pero la precisión del sistema se va a basar en sistemas integrados en robot o máquina que te permitan controlar y automatizar las variaciones que pueden ocurrir. Y seguro que nos dejaremos algo, o sea, cuanto más haces más bien más aprendes y más ves la necesidad de medir una nueva variable. Nosotros un caso que hemos desarrollado con un cliente como os hemos mencionado es el desarrollo de soldadura multipasada en dos tipos de geometría, geometría bevel y geometría nube y también geometría de soldadura monocordón. En principio lo que quiero mencionar es que nosotros como desarrolladores de tecnología trabajamos de la mano del cliente. Entonces, el input es fundamental que los clientes se involucren en el proyecto porque son los que saben cómo les gustaría que se suelde en este caso. Entonces, lo que aquí queremos destacar es que ese input nos lo ha definido el cliente incluyendo, pues en este caso, qué tipo de geometría, el material, el gas, los parámetros de proceso y luego también incluso llegando al premontaje que él normalmente tendría en su fabricación. ¿Cómo funciona el desarrollo? Nosotros lo que hicimos en este desarrollo es integrar en un robot, en este caso, un sistema de visión, un sistema de visión láser 2D que lo que nos ha permitido es integrar, comunicar con el robot, es decir, nosotros actualmente el sistema de visión está comunicado con el robot en tiempo real, entonces lo que nos permite es escanear, ¿vale? El escaneado es fundamental para aprender. Entonces, primero lo que se hace es una integración de hardware y software para que este sistema esté embebido ya sea en el robot o en la máquina de control numérico y en una segunda fase entramos ya en el escaneado de las piezas, ¿vale? Insisto en el término IA porque está muy en boga de todo el mundo, básicamente el IA es un sistema que tiene que aprender, para aprender hay que darle los datos y hay que darle unos datos de alta calidad porque si no los modelos que te puedan predecir este tipo de sistemas pueden ser bastante caóticos. En una tercera fase lo que hemos hablado ya empezamos a soldar con el sistema de escaneo los parámetros que ha definido el usuario lo que hacemos es enseñar al sistema el sistema lo que hacemos es cupón tras cupón soldar, adquirir, soldar, adquirir para que él pueda sacar sus propias conclusiones apoyado también en modelos más analíticos desarrollados por nuestro equipo ingeniero. Esto es un poco para que os hagáis una idea de lo que se suele ver en este tipo de soldaduras que os he mencionado en concreto, ¿vale? Se va viendo cómo la capa pues el material va llenando la capa y esa estrellita es donde nos propone el sistema que colocaría su punto de soldadio. ¿Vale? Básicamente lo que corre detrás después de esto es un algoritmo. Un algoritmo que como en este aprendizaje lo que te dice es en función de lo que veo por los parámetros tu ventana de parámetros que me has enseñado donde te propongo que sueltes. ¿Vale? Entonces, bueno, ya cada uno aquí hablamos de indicadores de KPIs o término que queráis usar pero básicamente hay un montón de ellos que determina cómo está la geometría, el montaje real, si ya hay un montaje erróneo o una inclinación no esperada y lo que hace el robot en este caso es ajustarse a lo que ve. ¿Vale? Además, luego lo que veis un poco abajo a la derecha es la trayectoria planificada por la propia máquina. ¿Vale? La propia máquina hace una reducción del número de puntos para sacar una trayectoria de soldadura. Luego, además de las formas el sistema que os he explicado se le ha ayudado o le hemos dado un punto de supervisión del cliente porque al final todos estos modelos siempre tienen que mejorarse a base de ensayar a ensayar a aprender etc. Entonces, lo que hemos desarrollado es un software que al final hace una función de interface. Básicamente, lo que haríamos es antes de que suelde tiene una serie de parámetros que si el usuario considera de cambiar le permite antes de soldar modificar todas las variables. ¿Vale? De esta manera usamos un poco de corrección en tiempo real al propio cliente que esté en el robot de la máquina para verificar si no confía priegamente en el desarrollo de este sistema de la máquina. ¿Cómo hemos acabado este tipo de proyectos? Nuestro objetivo como os hemos dicho hemos empezado con una integración a nivel teórica en nuestras propias instalaciones. Hemos desarrollado un sistema de medición hemos soldado a nivel cupones y cuando se ha validado todo en el entorno de tecnología lo que hemos es integrado en el cliente este tipo de solución. ¿Vale? Los clientes pues suelen tener algunos no tienen otros ya tienen unas capacidades en este caso en robótica lo que hacemos es que la máquina tiene una energía muy potente capaz de integrar este desarrollo en algo existente. Entonces bueno el ejemplo que os plasmo aquí es que al final este sistema se desarrolló un sistema Black & Play que lo que le permite a la máquina es trabajar como si fueran dos tipos de herramientas diferentes. ¿Vale? El operario lo único que tiene que saber en este caso es programar en lugar de con una encorcha de soldadura con una herramienta tipo un láser de medición. Luego también definimos una serie de estaciones o puntos de trabajo para dejar coger herramienta y solo utilizarlo cuando lo demanda el cliente. En principio luego otro tipo de aplicación pues montaba paralelo es la de soldadura monocordón es algo parecido aquí lo que veis es el visor que os he mencionado al final este visor lo que le permite al usuario es reconstruir lo que acaba de ver el escándalo ¿Vale? Esto le permite como os he dicho mire que no me fío de los perfiles prefiero que el usuario o el operario del robot tenga capacidad de retocar lo que le propones. Una vez que el operario le ha visto bueno el sistema perdonad no sé si lo he parado ¿Estáis viendo? Vale el interface ya le permite al usuario trabajar con el robot como si os he podido apreciar es un teachy pendant y en este caso no es un teachy no es el teachy pendant original del propio robot lo que estamos haciendo es un sistema un poco agnóstico a nivel de nosotros no podemos comunicar en este caso es un robot de FANU pero a este tipo de sistemas se podrían comunicar con cualquier otro robot ¿Vale? Entonces primero hemos escaneado hacemos analítica de lo que hemos visto y después soldamos ¿Vale? Todos los datos se almacenan en tiempo real en el propio ordenador que lleva esta aplicación y te permitiría hacer análisis de cualquier tipo de calidad posteriores al proceso ¿Vale? El origen de la presentación es que ¿Por qué no automatizamos más? Porque vemos que es complicado la programación porque son procesos muy caóticos nosotros entendemos que estos procesos son capaces de ser automatizados si integramos sistemas de medición externos al propio proceso ¿Vale? A las señales que te dan los propios generadores de soldadura que ya te informan de posibles variaciones en la calidad de la soldadura luego como os hemos enseñado también tendréis el caso de un sistema en este caso es una consola que facilita la programación al usuario no tiene que saber de la programación a nivel robótico porque nosotros en este caso el desarrollo de tecnología te oculta esa capa ¿Vale? Facilizando la integración en cualquier sector con perfiles más soldadura manual Otra línea de trabajo asociado con lo que hemos dicho es la propia migración de la soldadura largo llevada a piezas adictivas ¿Vale? Ya os ha dado unas preguntas mi compañera Teresa básicamente nosotros lo que desarrollamos en este caso junto a nuestra empresa industrial Avilán es tecnología que soldadura largo pero para hacer piezas ¿Vale? Hay una clasificación de tecnologías metálicas nosotros este englobaríamos dentro de las basadas en hilo y como fuente de energía las basadas en fusión arco-eléctil ¿Vale? Principales ventajas de estas tecnologías la alta deposición podemos depositar más importante es podemos depositar desde un kilo hora hasta mínimo ocho kilos hora hablamos de un acero ya sabéis en función de la densidad pues estos valores un aluminio tienen densidad menor pero si cogemos de referencia un acero estamos hablando de posiciones bajas si queremos alta calidad geométrica hasta alta deposición que podemos llegar a hablar de cinco seis siete hasta ocho kilos hora por el propio generador de soldadura el volumen de impresión pues está asociado mucho con la máquina o el robot es lo que limita básicamente la geometría que podamos imprimir no está limitado por el proceso de fusión está más limitado por la máquina donde se instale por las capacidades de la propia empresa una de las ventajas de este tipo de procesos es que el propio material de partida es el hilo hilo de soldadura un hilo que ya está certificado un hilo que existe y que se usa extensivamente en todos los sectores industriales la bala aeronáutico ferrocarril ese es otro punto importante de esta tecnología que no es un material exótico no validado luego otra serie de ventajas pues lo que os he comentado al principio la ventaja de esta tecnología es que nos permite entregar piezas sin tener stock previo solo necesitaríamos en stock el hilo de soldadura en este caso acero, aluminio, titanio por ejemplo y podríamos imprimir bajo demanda ¿vale? nos da una libertad geométrica si conocéis en cuanto al aditivo no estamos hablando de geometrías imposibles de fabricar porque estamos lo más parecido a un arranque estamos hablando de una herramienta colocada en un robot o en una máquina de control numérico pero sí que nos da bastante libertad geométrica porque al final podríamos tener máquinas de tres ejes o de cinco ejes incrementando esa geometría de fabricación en Tecnalia junto a nuestros socios industriales hemos testeado un montón de aleaciones metálicas demostrando que es una tecnología igual que en la fundición y en algunas aplicaciones alcanza valores como la forja en el caso de un titanio que es un material muy complicado de mecanizar y a un precio excesivamente alto esto es un poco lo que ahora estamos desarrollando el desarrollo que estamos buscando es cómo que penetre esa tecnología en los sectores industriales somos conscientes que son sectores muy maduros fundición corta mecanizado son sectores que llevan 50-60 años continuamente en continua mejora ¿vale? esta tecnología que os menciono ahora pues se está empezando a desarrollar como os he mencionado en los últimos 10 años y una vida muy corta pero la proyección es muy potente entonces ¿qué te permite esto? tiene un gran beneficio en el buy-to-fly el buy-to-fly es el término usado aeronáutica para medir un poco cuánto material desperdicia hasta obtener pieza final tiene otra clara ventaja en el tema de recambios en lugar de estocar piezas puedes imprimir ya sean moldes ya sean piezas de reparación entonces entendemos que aquí nos da una ventaja añadida frente a procesos como os he dicho convencionales en el caso de Adilam que es una empresa con la que queremos colaborar también nos asesora o nos asesora en casos de negocio haz un estudio detallado de cada aplicación para asesorar si es conveniente o no entrar en esta tecnología pero bueno ya un poco el grano cómo funciona básicamente este desarrollo que hemos hecho junto a Adilam al final hay un control numérico como os he dicho es una máquina de control numérico lo que alimentamos el control numérico es toda la caracterización de proceso que se ha desarrollado en posteriores etapas el enfoque de esta imagen que veis a continuación es que nosotros tenemos una máquina que lo único que no sabe hacer la máquina actualmente es la pieza que quieres imprimir la pieza que quiere imprimir la sabe el cliente y la máquina si la tienes que pasar en un archivo en este caso un archivo digital una vez que tienes la pieza en la máquina la máquina ya es capaz de gestionar de manera automática pues el tipo de trayectoria los parámetros asociados y es capaz de ir replicando en las capas necesarias para obtener la geometría final ¿vale? pues como os he dicho comparando siempre porque tiene una serie sensórica embebida en la máquina que le permite medir geometría, temperatura y de esa manera puede ir cerrando el loop hasta obtener la pieza final todos los datos que alimentan este control numérico se basan en lo que veis aquí básicamente lo que hacemos es que la batería necesita previamente ser caracterizado y modelizado eso quiere decir ensayo, prueba, 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 prueba coges un material eliges el gas velocidades de avance y va sacando un poco la geometría de resultado con eso lo que sacamos la gente que trabaja en análisis de datos analítica es relaciones de variables y ya sería pues un poco la influencia de todos los parámetros en ese tipo de output el output puede ser la geometría el output puede ser el tipo de validación cada modelo hay que alimentarlo el cliente necesita un modelo y no todos tienen por qué decidir pero el segundo la máquina de herramientas sobre todo son la relación de parámetros de proceso y geometría ¿vale? luego también se han hecho desarrollar muchos estudios en profundidad en efecto de la estrategia de fabricación hablamos de estrategias de fabricación hablamos de hacer cordones monocordón estrategia monocordón estrategia solapada estrategia oscilante estrategia concéntrica todo lo que es necesario para conseguir una pieza ¿vale? durante la propia ejecución como os he mencionado anteriormente siempre estamos monitorizando y controlando a nivel de control lo que os he dicho compensaciones a nivel geométrico y a nivel térmico con todo esto al final lo que sacamos son probetas de calificación mecánica ¿qué podemos esperar de este tipo de tecnologías? un poco para que tengáis una foto general hemos trabajado aluminios, aceros sin cordones y tanos en general si la tecnología se hace de mañana y pueda las piezas se fabrican sin defectos si conocéis otras tecnologías aquí este tipo de tecnologías no necesitaría ningún post tratamiento podríamos hablar de post procesados a nivel térmico liberación de tensiones si fuera el caso y el mecanizado final mecanizado para dar una geometría en precisión pero no necesitamos tratamientos térmicos de HIP que encarecen mucho la fabricación porque no se producen poros no se producen faltas de hielo ¿vale? en principio a nivel de propiedades aquí tenéis un resumen a la derecha y en la tabla donde podéis ver qué se puede esperar actualmente con este tipo de tecnologías por eso nosotros comentábamos que entendemos que es una tecnología que de la mano del usuario de la mano del fabricante en este caso a Trilán y el centro como puede ser Trenalia así se le pueden buscar nuevas aplicaciones porque entendemos que cumple los estándares mecánicos a continuación os pego una serie de imágenes para que os hagáis una idea de lo que hemos fabricado desde geometrías muy sencillas a nivel geométrico pero complejas por el tipo de material usado como podéis ver a la izquierda son estructuras avionables de titanio barrado 5 como os he dicho geometría no muy compleja pero el material es muy delicado es un material por precio y por dificultad de impresión que exige una máquina con un control muy fino del proceso a la derecha también otro tipo de aplicaciones basadas también en aeronáutica pero es complicada por cualquier sector hemos trabajado aluminios aceros imbar es un material muy interesante para el tema de aeronáutica desde materiales compuestos por la baja hidratación que presenta este material a las temperaturas y luego en la imagen inferior podéis ver un montón de aplicaciones de diversas índoles de sectores oilacás ferrocarril donde lo que estamos demostrando es que se puede imprimir casi cualquier geometría con diferentes ratios de posición a nivel de titanio para que os hagáis una idea pues se han hecho estudios tanto estáticos como dinámicos he hecho unas condiciones de atmósfera inerte adecuadas a este material que es un material muy reactivo como os habíamos comentado antes se ha demostrado que puede dar unas propiedades a nivel estático y dinámico equivalentes a una forja es la imagen que podéis ver abajo a la derecha lo que voy a reflejar es habiendo parado un ensayo a dos millones y medio de ciclos a diferentes cargas se ha visto que el material es capaz de resistir sin romperse yo creo que no sé si me ha adelantado mucho en la presentación pero esto es un poco lo que yo os quería comentar de aplicaciones de soldadura narco si queréis un poco al final podemos alguna duda que quede aclaramos pero por mi parte le doy paso a Mariluz y agradeceros vuestro tiempo muchas gracias hola a todos y quería quería repetir el agradecimiento de que hayáis dedicado un rato a escucharnos y y yo todavía no soy capaz de necesito que alguien me diga si entre los organizadores si si estáis viendo mi pantalla por favor ahora de acuerdo de acuerdo muchas gracias entonces dejad un momentito que la ponga en modo presentación y empezamos disculpa bien entonces os voy a hacer la presentación sobre el trabajo que hemos venido desarrollando en Tecnalia alrededor de la evaluación automática de la instalación de remaches ciegos dentro de esta esta pequeña jornada de automatización de los procesos de unión y lo que pretendo aquí pues es compartir con vosotros el trabajo que hemos venido haciendo en Tecnalia y también pues una serie de reflexiones alrededor de lo que queda por hacer lo que las cosas en común que vemos con otras tecnologías de remachado con otros procesos en general entonces ya sin más presentaros un poco cuál es la motivación de este trabajo entonces el remachado en general todo lo que está todas las operaciones que están relacionadas con el ensamblaje de componentes pues son operaciones relevantes en el ciclo de fabricación de una aeronave cuando digo relevantes significa que suponen una parte importante del ciclo de fabricación tanto en tiempos como en costes y en el caso del remachado a pesar de ello sigue siendo una operación manual o semiautomática debido a los altos requisitos de flexibilidad entonces sin embargo cada vez más hay una necesidad de automatización de estas operaciones los motivos son diversos la necesidad de reducir costes de acortar los ciclos problemas de accesibilidad en determinados componentes cada vez más también se oye el problema de la escasez de personal si no tenemos suficiente personal habrá que automatizar pues esas tareas que son más repetitivas cuando pensamos en una automatización de un proceso el control de la calidad es fundamental porque de nada nos sirve tenerlo automatizados no tenemos la seguridad de que se está operando correctamente y si pasamos a los remaches ciegos que podéis ver unos ejemplos para los que no conozcáis en la parte superior derecha los ejemplos de remaches ciegos los remaches ciegos son un tipo particular de remaches que están concebidos para estructuras tipo cerradas en las que solo se puede instalar el remache accediendo desde la cara desde la cara vista entonces esta dificultad en la instalación del remache en el fondo se convierte en una ventaja de este tipo de remaches porque desde un punto de vista de la automatización permiten soluciones más sencillas y permiten incluso plantearse si no serían también una opción adecuada para estructuras que no sean cerradas en todo esto esta motivación viene dada por el sector aeronáutico pero también no debemos olvidar que remaches se instalan en muchas estructuras en el sector de la automoción por ejemplo entonces es una preocupación constante disponer de medios automatizados muchas veces a través de robots la mayoría de las veces también soluciones semiautomáticas como el ejemplo que veis de la pistola en el medio de la transparencia y entonces esa automatización va unida pues a una necesidad de tener controlado el proceso y saber que cada remache que se coloca está bien o mal o mal colocado ¿Has visto esto? Os voy a pasar los en la imagen de abajo veis algunos remaches de un fabricante un suministrador para el sector aeronáutico nosotros en concreto hemos trabajado mucho con el primer remache de la izquierda y vamos a ver una instalación como se deforma esto sería la cara no vista la herramienta está la pistola de remachado está actuando desde la otra cara entonces esto que nosotros aquí para hacer este vídeo es una cara vista normalmente no existe no existe acceso entonces la deformación de lo que se llama la cabeza la cabeza del remache pues permite la fijación entonces ahora ya Alfredo ha sacado ha sacado mención ha hecho mención a la inteligencia artificial entonces yo en los resultados que os voy a mostrar a continuación os voy a hablar de inteligencia artificial pero sí que me gustaría aclarar algunos puntos que quizás os parecen un poco críticos pero que creo que es necesario porque como ha dicho Alfredo la inteligencia artificial está en boca de todos pero es importante saber cuándo y cómo se debe aplicar al menos en los procesos de fabricación yo no puedo dar recetas generales pero sí de cara al conocimiento a la optimización y a la automatización de procesos entonces en el caso en el caso que estamos del remachado ciego tenemos que lo que es habitual en las uniones mecánicas es evaluar lo que se llama su diagrama de instalación que es el diagrama par revoluciones que se produce durante la instalación del remache un ejemplo como el que veis en la esquina superior de la derecha entonces cuando consideramos un remache ciego pues como vemos en la foto en la imagen de de la esquina inferior pues es un sistema de cierta complejidad que está compuesto de varios elementos esos elementos son de distintos materiales hay unas tolerancias de diseño y una lubricación y por otra parte tenemos donde van a ir instalados esos remaches bueno y otra cosa otra cosa relacionada con los remaches también es que los remaches según lo suministra el fabricante se pueden testear pero son test basados en ensayos destructivos que por lo tanto solo se pueden realizar en pequeñas muestras del lote y también entra el remache en interacción con en dónde se va a colocar entonces esto hace que el testeo de los remaches para saber si están bien o mal antes de antes de utilizarlos pues sean en unas condiciones muy limitadas en cuanto a número y en cuanto a la representatividad de dónde se van a de dónde se van a colocar y luego por otra parte tenemos el problema de que la industria aeronáutica se caracteriza por selles cortas y geometrías complejas entonces las condiciones de agarre cambian de pieza a pieza e incluso dentro de la misma pieza hay una gran variedad de remaches necesarios para un montaje y de condiciones distintas por condiciones me refiero al espesor de los materiales a unir y por consiguiente también a longitud del remache adecuado entonces esto nos lleva a una conclusión de que es que el problema que estamos planteando es un proceso de alta variabilidad en el sentido de que cambian mucho las condiciones en las que opera el proceso y muchas de las variables no son controlables y por lo tanto parece un buen candidato a aplicar técnicas de inteligencia artificial ahora me gustaría también con esta visión que quizás puede parecer un poco crítica pero que yo insisto en defender es cómo proceder una vez que hemos decidido recurrir a la inteligencia artificial entonces a veces igual algunos de los que nos estáis escuchando habéis oído hablar de un famoso triángulo donde se habla del conocimiento del problema de las técnicas de inteligencia artificial y de las soluciones y la digitalización que nos proporciona esos datos que son imprescindibles yo soy más partidaria de una visión centrada en el proceso porque al fin y al cabo lo que queremos es resolver un problema relacionado con el proceso donde el conocimiento del proceso es fundamental lo que se suele llamar domain knowledge y donde hay unas técnicas satélites que están al servicio del proceso entre ellas es fundamental por supuesto la visualización porque sin datos no tenemos nada no podemos empezar y luego el conocimiento de las técnicas de cómo aplicarlas y también otras técnicas que a menudo se nos olvidan que también están ahí dando soporte como puede ser una simulación numérica el análisis estadístico más convencional la definición de la preparación la definición de los ensayos y la preparación de los datos pues a veces yo al menos tengo la sensación de que son puntos que se dan por sabidos pues se pasa demasiado rápido por encima y si esas etapas no se no se completan satisfactoriamente difícilmente el algoritmo de inteligencia artificial nos va a dar algo si nos puede dar algo satisfactorio bueno pero va a ser algo temporal no va a ser consistente en el tiempo y mucho menos integrable en producción entonces desde esta visión los pasos los pasos que a seguir son primero de todo entender el fenómeno entender el proceso que unas veces puede ser más sencillo otras más complicado porque hay procesos que pueden ser muy conocidos o más novedosos como hemos visto por ejemplo en la presentación anterior de Alfredo pues la tecnología WAM es relativamente nueva comparado con el Forja con la fundición es una tecnología joven luego otro paso importante es estudiar en profundidad la relación entre el fenómeno y los datos a veces los analistas de datos hablan de explorative data analysis que tiene que ser de nuevo insisto centrado en el proceso y en profundidad no ese explorative explorative que no lleve a confusiones de que es algo leve y luego ya pasaríamos pues a lo que a lo que se conoce normalmente como el flujo el pipeline que se sigue para desarrollar un modelo basado en inteligencia artificial tenemos la etapa de tener los datos de prepararlos de elegir el algoritmo de entrenarlo y de evaluarlo todo esto lo he querido englobar con esta flecha en rojo que veis se trata de un proceso offline se utilizan datos offline y es una preparación previa al despliegue por el despliegue ya se entiende pues la integración en máquina en un entorno de producción en este caso en otras aplicaciones pues sería en otras condiciones y una vez tenemos un modelo capaz de ser desplegado en donde tiene que operar tendríamos ya la automatización y control yo en esta presentación me voy a centrar en los tres primeros en los tres primeros pasos os voy a mostrar resultados referentes a esas tres primeras etapas porque estamos todavía trabajando en esa fase de lograr algoritmos que sean capaces que sean válidos para integrar en un entorno productivo y antes de pasar a los resultados para situaros volver a insistir que nuestro enfoque es aunar las técnicas de análisis avanzadas no solo de inteligencia artificial con el conocimiento del dominio el conocimiento del proceso en este caso y un poco nuestro historial hemos tenido en el pasado contratos con Arbus España también hemos colaborado con Arbus Alemania en el marco de un proyecto en Skype y continuamos manteniendo discusiones e intercambios tanto con usuarios finales como con fabricantes con integradores y ahora vamos a pasar a ver algunos ejemplos entonces vamos a comenzar con el conocimiento del proceso si realmente entendemos lo que está pasando si queremos evaluar la instalación las instalaciones de remachado ciego tenemos que entender cuáles son los defectos y qué es lo que los produce esta etapa quizás en este caso particular es más exhaustiva porque conocíamos muy poco del proceso en otras operaciones igual un mecanizado sobre todo determinadas aplicaciones como el desgaste de la herramienta puede ser más obvio y se puede aligerar en nuestro caso lo que teníamos era una tabla de defectos es lo que veis a la izquierda y teníamos que saber cómo llegar a esos defectos entonces lo que lo que lo que hicimos fue jugar con las con las variables que podríamos que podíamos controlar concretamente el espesor del stack de las chapas a unir y la longitud del remache lo que se suele llamar grip y ver qué tipos de instalaciones podíamos conseguir ¿no? entonces pues vimos que jugando con esos dos valores podíamos conseguir además de instalaciones correctas que son las que están aquí en el medio sin ninguna flecha roja podíamos conseguir del listado de la izquierda tres de ellas las dos que no conseguimos creemos pero no hemos podido comprobarlo están ligadas a remaches que llegan defectuosos del fabricante pero recordando un usuario final no puede permitirse desear todos los remaches porque entonces se quedaría sin remaches entonces ahí nos encontramos con una dificultad de no poder de no poder replicar esos esos defectos entonces aparte aparte de las pruebas del examen visual de comprobar con las medidas que generalmente se utilizan se utilizan para evaluar el remache que son estos valores ZK que veis en la tabla pues también captamos señales para como veremos después en este caso podéis ver aquí las imágenes infrarrojas que nos guiasen en qué información debíamos sacar de las señales del diagrama de instalación el siguiente paso era de acuerdo nosotros entendemos un poco mejor el proceso pero no vamos a medir el remache con una inspección visual o con un calibre sino que necesitamos hacerlo a través del diagrama de instalación entonces aquí por una parte teníamos que lo siento teníamos que identificar lo que se suele conocer como las etapas del remachado del remachado ciego en un diagrama de instalación esta gráfica que veis aquí en la parte inferior izquierda es una gráfica real pero digamos que es una gráfica de libro porque donde puede parecer muy bonito identificar esos puntos en el diagrama la realidad cuando se hacen muchas pruebas es que la evolución de los diagramas es mucho más compleja y es lo que veis en la parte en la parte derecha donde nos encontramos con con que distintas instalaciones correctas dan lugar a diagramas diferentes bastante diferentes entre sí distintas instalaciones fallidas también dan lugar a diagramas de instalación diferentes o que incluso cuando cambiamos el lote de remaches estos grupos que veis en las filas de arriba superior y de en medio corresponden al mismo lote de remaches cuando cambiamos el lote también cambia el diagrama de instalación entonces nuevamente vemos que la inteligencia artificial parece que nos puede echar una mano porque esto no va a ser tan sencillo como determinar un valor umbral unos umbrales o identificar unos puntos efectos bien entonces ahora ya vamos a pasar a algunas soluciones basadas en algoritmos de inteligencia artificial concretas que hemos ido desarrollando y donde también hemos ido evolucionando viendo porque como ha explicado desde el principio Teresa nosotros nuestra intención es desarrollar soluciones a las empresas que puedan ser aplicables hemos ido recorriendo un camino viendo que lo que al principio igual nos parecía bueno luego se iban viendo detalles que decían pues es probablemente todavía alguna mejora entonces la primera la primera solución es un enfoque totalmente tradicional de bueno teníamos habíamos identificado habíamos identificado cómo producir cuáles son los mecanismos que desencadenan los defectos entonces podíamos tener pues generar distintos tipos de defectos y por supuesto instalaciones correctas y era el objetivo aquí pues era clasificar esos distintos grupos de instalaciones ok instalaciones no ok y de qué tipo entonces este es un trabajo que se hizo a partir del banco de ensayos que habéis visto en la presentación de Teresa al principio luego también como digo un enfoque bastante tradicional diciendo bueno con lo que hemos aprendido en las etapas previas del diagrama de instalación y del proceso cuál es la información más útil que podemos sacar de esos diagramas de instalación entonces en qué zonas del diagrama qué tipo de parámetros sin el dominio temporal sin el dominio de frecuencias y luego este es un trabajo que se realizó con datos etiquetados es decir que era lo que se suele conocer como aprendizaje supervisado donde el algoritmo recibe la información de qué es ok qué no es ok qué es de un grupo qué es de otro grupo y aplicamos una serie de algoritmos bastante frecuentes lo que se suelen llamar algoritmos shallow machine learners como 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 lo contrario a los algoritmos de de aprendizaje profundo y vimos pues que teníamos que los resultados eran en general buenos algunos especialmente buenos pero sin embargo analizando todos los todos los detalles pues veíamos que nos encontrábamos con un grupo de remaches con el que no contábamos que era que eran los que estáis viendo las imágenes las imágenes en la transparencia que eran instalaciones donde todo se había realizado aparentemente bien sin embargo la instalación había sido incorrecta y además los remaches como por las caletas de los remaches como podéis ver son muy distintas entre sí entonces esto es lo que se llama un grupo no controlable no podemos reproducirlo son pocos datos y esto es una fuente de problemas para la robustez de de la automatización y luego el otro gran inconveniente que veíamos era que etiquetar estos datos es muy costoso nosotros en un banco de ensayos podemos hacerlo pero una empresa no se puede permitir hacer muchos remaches bien y mal y medirlos para luego proporcionar esos datos entonces el siguiente paso que vimos fue decir bueno quizás vamos a ir a por una clasificación más sencilla solo en instalaciones ok y ok nuevamente estábamos utilizando datos generados en el banco de ensayos y y aquí ya no recurrimos a los a los descriptores basados en el conocimiento del proceso sino a una codificación de los diagramas en imágenes ¿por qué? porque esto nos permitía utilizar algoritmos de aprendizaje profundo y se han demostrado que son altamente robustos para solucionar problemas de clasificación nuevamente los datos estaban etiquetados ¿no? podéis ver en la esquina inferior de la izquierda como dos transformaciones con las que trabajamos las dos dieron resultados muy similares teníamos además la esperanza es algo que todavía está por desarrollar que las imágenes permitiesen una un reconocimiento más fácil o sea discernir de una manera más fácil al menos las instalaciones ok de las no ok y luego en la parte derecha podéis ver la lógica del algoritmo que utilizamos que no deja de ser un algoritmo bastante convencional en problemas de problemas resueltos con Deep Learning un aprendizaje profundo donde la principal característica es que hay una red neuronal y que los datos de entrada de esa red neuronal se generan automáticamente esos descriptores gracias a unas capas previas del algoritmo y aquí los inconvenientes que veíamos era que teníamos pocos datos para este tipo de algoritmos es un problema que se puede resolver pero que todavía no hemos acometido y cuando hay pocos datos en este tipo de algoritmos lo que sucede es que la función se ajusta muy bien a los datos pero luego hay un gran riesgo de que cuando cuando la alimentemos con alimentemos el algoritmo con nuevos datos ya no serán tan buenas las previsiones eso que se llama overfitting y nuevamente teníamos el problema del etiquetado que significa tiempo y no es conveniente entonces el tercer ejemplo que os voy a poner es el de una clasificación no supervisada también en instalaciones ok y no ok utilizamos el mismo el mismo set de datos pero aquí los datos ya no están etiquetados es decir cuando introducimos en el algoritmo los datos el algoritmo no sabe si son instalaciones correctas o no correctas y esto es un salto porque esto sí que es más fácil de integrar en producción nuevamente recurrimos a los descriptores extraídos del diagrama de instalación basados en el conocimiento y bueno pues aplicamos una serie de técnicas de reducción de la dimensionalidad porque teníamos muchos descriptores esta imagen la imagen inferior de la izquierda lo que os muestra es la reducción a un espacio de dos dimensiones y donde veis que en ese espacio pues ya parece intuirse bastante bien que hay una separación entre los rojos que son las instalaciones no ok y los verdes que son las instalaciones ok no luego aplicando técnicas de clustering obteníamos 12 grupos distintos que como podéis ver no están en contradicción con la clasificación ok no ok hay 12 grupos pero los grupos no mezclan ningún grupo mezcla o apenas mezclan instalaciones ok y no ok entonces a modo a modo de resumen pues comentar que una evaluación automática de remachado para la industria aeronáutica es imprescindible si se está considerando un escenario automatizado que es remachado ciego es un los remaches ciegos son un tipo de remaches que pueden ser pueden ser particularmente interesantes para abordar la automatización de la operación que tenemos una herramienta muy válida que es el diagrama de instalación como fuente de datos y que además está está refrendada porque es también la base del análisis de muchos otros métodos de unión mecánica y que de todas maneras pues en el caso que estamos considerando con los remaches ciegos con la aplicación a estructuras aeronáuticas es un problema complejo por el gran número de variables no controlables y por las condiciones de producción de series cortas y que parece adecuado recurrir a la inteligencia artificial entonces seguimos avanzando en este gráfico que veis a la derecha para pasar a la implementación al despliegue del modelo y entonces hemos comentado hemos comentado ya el problema del etiquetado que queremos resolver que al menos si es necesario etiquetar los datos sea mínimo o sea lo más fácil posible hay técnicas para ello luego la ejecución en tiempo real ese también es un tema importante las soluciones que os he presentado podríamos estar hablando de tiempo real semireal porque es necesario que finalice la instalación el ciclo de el ciclo de instalación para poder saber si la si el remache es bueno o no eso significa por muy rápido que sea el algoritmo el algoritmo de clasificación un decadaje y si lo que queremos es que según según se acabe se acabe de instalar el remache y ya sepamos si es correcto o no pues hay que hay que introducir también algunas mejoras y luego pues una serie también me gustaría compartir una serie de de lecciones aprendidas sobre el remachado ciego pero que creemos que son aplicables pues a otras cuando se aborda la automatización de otras tecnologías de unión o de procesos de fabricación en general que es plantearnos si de verdad conocemos el proceso si es necesario recurrir a la inteligencia artificial o no si tenemos que correr un algoritmo en tiempo real o en tiempo semireal dependerá también de la velocidad del proceso y luego qué capacidad de intervención tenemos en la generación de los datos si podemos pensar en realizar ensayos entonces la importancia de enseñar bien esos ensayos cosa que a menudo en las empresas pues eso es un punto que no es posible o se tiene que hacer de otra manera luego la importancia también del procesamiento de las señales de la calidad del dato los algoritmos no van no son varitas mágicas echándoles lo que sea nos van a dar buenos resultados es muy importante insisto de nuevo el conocimiento del proceso y un procesamiento adecuado de los datos luego las características de de la base de esa base de datos y son datos donde todos si estamos por ejemplo clasificando en ok ok pues en el caso del remachado ciego es un caso claramente desbalanceado porque por un instalado por muchísimos remaches correctamente instalados pues del orden de miles pues puede haber uno incorrecto entonces eso también es un tema que se puede resolver pero que hay que tener en cuenta y esta ha sido la presentación muchas gracias de nuevo y ahora pues ya es un tema que pasaremos a las preguntas también para mis compañeros eso es muchas gracias Mariluz voy a intentar compartir yo mi pantalla eso es veis la presentación bueno pasamos bueno en primer lugar agradecer a mis compañeros Mariluz y Alfredo por sus ponencias en segundo lugar a todos los asistentes pues por habernos escuchado y habernos dedicado este ratito y bueno eso como decía Mariluz pasamos a la ronda de preguntas tenemos ya un par de preguntas para Alfredo y otra para Mariluz os animo por favor a los que estéis ahí todavía que si tenéis alguna pregunta o cuestión que queráis plantearnos podéis escribirla en el apartado de preguntas en la aplicación entonces bueno Alfredo nos preguntan en cuanto a la soldadura si el sistema serviría tanto para la inspección de piezas o para adaptar la aplicación a otras juntas en principio nosotros aquí lo que podríamos desarrollar siempre este sistema como os he comentado ahora para el desarrollo de la automatización de la soldadura entonces es bueno colocar de manera automática en función de una geometría predefinida por el siguiente desarrollo de todos los algoritmos por supuesto que se podría desarrollar para nuevas aplicaciones ahí volvemos a la necesidad de que sea el usuario el que defina ese tipo de geometría esa secuencia de soldadura y también ese dato el dato que se está adquiriendo se puede usar de la manera que queramos por otro lado para corrección y por otro lado por supuesto para inspección dentro de este desarrollo también estamos trabajando ahora con controles y medición de cámara termográfica para intentar identificar efectos que visualmente no se adquieren bueno entiendo que sí que ambas preguntas se pueden desarrollar vale y nos preguntan también en cuanto al al guam a la fabricación aditiva si realmente es una alternativa a los procesos convencionales es una pregunta complicada porque al final nosotros con los años que vamos trabajando en esas tecnologías entendemos que todo es imprimible a nivel geométrico todos los materiales que hemos explicado se pueden imprimir cumplen las prestaciones pero sí que hay que buscar bien el nicho o la oportunidad porque luego pues es lo que hemos dicho los procesos actuales contra los que competimos son muy maduros se han cumplido durante muchos años entonces sí que hay casos donde por ejemplo un aeronáutico en las preformas de Titanio es una gran alternativa en tiempos pero generalizar a cualquier aplicación yo creo que necesita ese estudio previo que os hemos comentado que tanto Adilam como el propio Tecnalia os puede ayudar pero sí es una realidad y en muchos de los casos al menos yo lo plantearía para las empresas Vale muchas gracias Alfredo y ahora tenemos otra pregunta para Mariluz nos preguntan a ver si el desarrollo de los remaches es extrapolable a otros tipos de remachado sean o no aeronáuticos En principio sí a ver las uniones mecánicas es relativamente sencillo obtener durante el proceso de unión el diagrama de instalación estamos hablando de la medida del par y de las revoluciones que no son no son variables complejas complejas de medir Entonces desde ese punto de vista por supuesto que lo que he explicado es extrapolable a cualquier proceso de unión mecánica Otra cosa está si dependiendo de las características del proceso puede ser conveniente o no aplicar la inteligencia artificial porque hay muchos tipos de remaches entonces unos más sencillos otros más complicados hay procesos que son muy repetitivos y que quizás con una solución también basada en datos pero sin recurrir a la inteligencia artificial también pueden ser igualmente válidos existen incluso algunas algunas soluciones comerciales algunos algunos dispositivos de monitorización específicos para un determinado tipo de remache para un tipo de aplicación pero pero que no que no hacen uso de inteligencia artificial entonces la respuesta es sí pero hay que analizar cada caso como siempre Muchas gracias Mariluz pues nada nos pregunta una persona que se ha unido tarde a ver si le puedes confirmar qué tipo de remache ciego se han utilizado en los ensayos de monitorización que habéis hecho pregunta a ver si es el Composiloc 2 sí exactamente es el Composiloc 2 aunque también hemos hecho pruebas menos con con otros con otro con otra referencia con otra referencia que ahora tendría que buscar porque no recuerdo cuál es el nombre pero que si que si tiene mucho interés lo puedo facilitar pero los resultados que he presentado corresponden a Composiloc 2 sí Muchas gracias Mariluz pues nada parece que ya no hay más preguntas muchísimas gracias a todos por asistir al webinar espero que haya sido de vuestro interés como os he comentado el webinar lo hemos grabado así que cuando procedamos a publicar los mandaremos el link para que para que podáis volver a verlo distribuirlo y bueno sin más os animamos a que si alguno de los desarrollos que os hemos presentado es de vuestro interés contactéis con cualquiera de nosotros tres tenéis ahí nuestros contactos y estaremos encantados de recibiros aquí en Tecnalia muchas gracias a todos y buen día muchas gracias buen día un saludo un saludo un saludo un saludo Gracias por ver el video.